¿De qué verdad estoy queriendo? No me pidas la razón Pues que yo no entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he tenido nunca igual Te quiero con locura Con miedo y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para ti quiero otro Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con locura Con miedo y con locura Solo vivo para ti Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pero para mí no quiero flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Porque I love you I love you, I love you, I love you I love you, te quiero I love you, I love you, I love you Thank you guys, I love you so much